Ahí estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes. Muy, muy emocionados de comenzar este 2023 con un nuevo webinar acá en el canal de MAPO. Me presento, soy Fernanda, cofundadora de Agrojusto, y bueno, muy agradecida a la comunidad de MAPO por darnos este espacio y hablar de un tema que, bueno, puntualmente nosotros somos mendocinos, así que nos llena un montón de orgullo poder presentar a Alberto Cechín, cuarta generación de bodegas familia Cechín, que tienen vinos certificados orgánicos, y por eso, bueno, él es un experto y apasionado de esta temática, lo traemos. Se bajó mucho la voz, no escucho bien. Ah, vos no me escuchás, no sé si, a ver, no sé si preguntamos quizás a los que están con, si se escucha bien, que nos avisen, porque yo te escucho bien a vos, quizás no sé si es tu conexión, Alberto, así. No se escucha, yo no los escucho. Ah, no, ¿no escuchás? No. A ver, si querés volver a salir y volver a ingresar. Muy bajito. Muy bajito, a ver. ¿Vos me escuchás ahí muy bajito? Lo escucho, pero muy, muy bajito, muy bajito. A ver, déjame que ahí pruebe, por las dudas. Se escucha muy bajito. A ver. Déjame que ahí estoy preguntando, por las dudas, si es mi micrófono. Ahí estoy preguntando, no sé si... Está el máximo, Alberto. Aquí es raro, ¿no? Debe ser con la serie a la voz. ¿Hola, hola? Yo te escucho, Bárbaro. No sé si vos escuchás. Yo, pero muy apenitas te escucho. Ya he subido el volumen al máximo hacia arriba, pero casi no te escucho. Ay, que no sé si te... O no sé si cómo... No, se me escucha muy bien, Ada. Sí, se escucha. Se escucha. O si no, no sé si tenés otro dispositivo, o te esperamos ahí para que por ahí quizás esté el micrófono. No tengo problema ahí en esperar. Sí. Hola, hola. ¿Cómo? Sí, ahí vos me escuchás. Pero muy, muy bajito. Tengo que ponérmelo muy al lado del oído para poder escuchar. Bien. Acá me dice, bueno, Celeste, gracias, Celeste, que dice que se escucha bien los dos. Debe ser nada más tu micrófono. Bueno, si querés, Alberto, que no hay problema con escuchar, si querés yo te voy escribiendo las preguntas por el chat o algo y así podés, porque se te escucha bien a vos. Sí, sí, estaría bueno si lo escribes, porque ya te digo, te escucho casi nada. Si me pongo bien al lado del oído del teléfono, alcanzo a escuchar las preguntas. Este, raro, porque recién cuando estábamos charlando al inicio, yo escuchaba perfecto, escuchaba bien tu voz, pero ahora de repente la voz quedó muy, muy, muy bajita. Claro, que sí, por suerte, lo importante es que la grabación quede bien, así que, bueno, muchas gracias a los que nos están escuchando. Nos avisan, por favor, si se escucha mal. Pero, bueno, acá, si querés, te escribo, y de paso vamos compartiendo acá con la audiencia algunas de las preguntas que teníamos preparadas para el día de hoy. Y, bueno, también invitarlos a que si después quieren hacer alguna pregunta o algo, bienvenido sea, así que, bueno, yo ahí les voy a ir pasando las preguntas a Alberto, así se hace más fácil para que él, si no me escucha bien, pueda... A ver, ahí... Sí, se escucha. Belén también dice que por suerte se escucha, así que ahí ya estamos con... Si querés, Alberto, vamos con la primera pregunta, yo te la mando acá por el chat, a ver si se escucha bien. Sí, sí, intentémoslo por el chat, a ver si por ahí... Y se escucha, ahí está. A ver, para que vayas contando un poquito de la temática. Si hacemos una prueba, si me desconecto y me vuelvo a conectar, ¿será mejor para que se reinicie o no? Sí, 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 si querés, salí de la reunión de acá y volví a ingresar y yo que me quedo acá en el estudio conversando a los que se van sumando. Así que, si querés, sí. Dale. Dame un segundo entonces que desconecto y vuelvo a conectar porque recién te escuchaba perfecto. Un segundo. Desconecto. Bueno, ahí con algunos problemas técnicos, muy buenas tardes a todos los nuevos que se suman. Como estábamos diciendo más temprano, me presento. Soy Fernanda, cofundadora de Agrojusto. Y bueno, nuevamente agradecemos a MAPO por este increíble espacio y poder seguir compartiendo sobre la producción orgánica, la importancia, experiencias que justamente enriquecen y potencian esta producción que es tan importante. Así que, bueno, si nos quieren contar, algunos de los que nos están colaborando en el chat con respecto a la escucha, de dónde son, si están vinculados a la producción orgánica, nos encantaría. A ver ahí, Alberto. ¿Sí? OK, OK. Ahora sí los escucho bien. 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 Ahora sí. Bueno, ahora sí te presento nuevamente, gracias a los que nos están esperando. Alberto Sechin, cuarta generación de bodega Familia Sechin, producción de vinos orgánicos, mendocinos, como nosotros, un orgullo. Así que, bueno, Alberto, si querés presentarte, contarte, saludar a la audiencia que nos acompaña desde MAPO y de Agrojusto. Y, bueno, ahí empezamos con las preguntas y que, bueno, te puedas contar esta increíble experiencia. Bien, buenas tardes y gracias por invitar y, bueno, bienvenidos a todos los que están conectados. Bueno, muchas gracias, Alberto. Sí, estamos acá con mucho calor, 18 horas, así que, bueno, muchas gracias por el, y a los que después nos van a, nos van a escuchar en otro momento. Bueno, a veces vamos a empezar con la pregunta más tradicional que los que, algunos quizás están más interiorizados y no hace falta, pero algunos que somos más nuevos, justamente, ¿cómo empezaste con la producción orgánica? Si nos querés contar ese momento en que, porque tú venís de la cuarta generación, así que, bueno, me imagino que esto es relativamente nuevo para la bodega, pero, bueno, escuchamos que compartas con la audiencia ese importante paso. Perfecto, perfecto. Y, bueno, en este caso, el presidente de Beneto, Italia, llega a Mendoza y comienza a trabajar como contratista. Esto significa que trabajaba los viñedos de otra persona. En este caso, trabajaba los viñedos y la bodega donde aún hoy estamos, ¿no? Hasta el año 59, que después de haber fallecido mi bisabuelo, ya mis abuelos, que sería mi tío abuelo y mi abuelo, los dos juntos decidieron seguir adelante trabajando ese contrato, esa finca, para la gente que tenía la bodega, que era la gente Fogales, se llamaba, otros italianos, y en el año 59 logran juntar el dinero, el famoso ahorro, algo que hoy en día se perdió, logran juntar el dinero para comprarle la bodega y la finca. De haber sido contratistas y obreros, logran comprarle a sus dueños, digamos, la finca y la bodega. De ahí pertenece a la familia Sechin desde el año 59 la bodega y la finca. Y bueno, la historia de lo orgánico comienza ya por mi bisabuelo, ya que él no conoció lo que eran los productos químicos. Prácticamente casi no existían. Mis abuelos conocieron los productos químicos, pero tuvimos la suerte que se resistieron a utilizarlos, ya que ellos decían en ese momento por qué iban a utilizar los químicos si estaban produciendo y lo hacían bien. No había ningún problema, y encima eso que les querían vender era carísimo. Recuerdo siempre al abuelo que lo decía, eran productos caros. Entonces, bueno, no los utilizaban, seguían produciendo como ellos estaban acostumbrados a hacerlo, y de ahí mi abuelo que supo transmitirle a mi padre toda esa forma de hacerlo. Yo tuve la suerte de conocerlo hasta el año 99 a mi abuelo, ¿no es cierto?, que estuvo con nosotros, y siempre transmitiendo eso, de no utilizarlo. Mi padre los conoció, los productos químicos ya estaban, eran muy comuns, el comercio de los químicos, y él seguía con la enseñanza de mi abuelo. Si bien la historia en esta tercera generación, que sería mi padre, muy cortita el paso por la vitivinicultura, aún hoy mi padre está vivo y mi madre también, viven acá al lado de la bodega, pero a mi padre le gustó mucho más los camiones. Yo siempre digo que mi abuelo cometió un gravísimo error y fue comprarle un camión a los 16 años a mi padre, y bueno, no lo pudieron bajar más de los camiones. A regañadiente lo traían a trabajar al viñedo y a la bodega, y lo hacía, pero le gustaban más los camiones. Y de ahí en más, bueno, mi padre me tuvo cuando él tenía 19 años, así que fue bastante joven cuando yo nací, y entonces, bueno, de ahí en más, yo he pegado siempre a mi abuelo, ya que me gustaba más la finca y la bodega que los camiones, así que seguí con la trayectoria del abuelo, ¿no? Y bueno, de finca en finca, por supuesto, a los 14 años ya manejaba el tractorcito, y ir y venir, y el camioncito que era el de la finca, y así nos fuimos cada vez acostumbrando más al laboreo de la parte de la finca, ¿no? Y de la bodega. Siempre, yo desde el momento que nací, nací acá, prácticamente en la bodega, la casa que está contigua a la bodega, una casa muy antigua, data de 1898, igual que la construcción de la bodega, que es de adobe y barro, y bueno, en esa casa tuve la suerte de nacer, así que, bueno, hasta los 6, 7 años, el abuelo y el tío abuelo nos correteaba por qué, qué íbamos a hacer, sino que andar con las ondas, cazando pajaritos, y tirándole a las damajuanas de vidrio, ¿no? Y hacíamos lío. Entonces, ya después, un poquito más grande, nos dijeron, vamos, ahora hay que trabajar. Y bueno, no supo enseñar de buena manera cómo trabajar y con todo esto. Yo después, ya un poquito más crecido, con 22 años, me hice naturista, a través de ver justamente todo este formato, por qué el abuelo lo estaba llevando de esa manera, y ya algo se hablaba muy tenuemente, más se hablaba afuera que aquí. Y bueno, como siempre, todos prestamos más atención a lo que se dice afuera que a lo que se dice adentro, algo había de razón en esto afuera, ¿no? Entonces, empezamos a prestar atención y a tener los porqués de producir en forma natural. En ese momento todavía no se hablaba de orgánico, sino que se hablaba de producir en forma natural, ¿no? Estamos hablando prácticamente de 35 años atrás. Y bueno, comenzamos, seguimos produciendo sin ningún producto químico, y después, hasta el año 99, que ahí sí, ya con miras a poder exportar, ya que hasta el año 99 hacíamos vinos a granel, atendíamos, proveíamos a bodegas grandes, bodegas muy conocidas, de vino a granel para que ellos lo embotellaran, y decidimos empezar a embotellar nosotros los vinos. A raíz de esto empezamos a tener viajes al exterior, ir a ferias, y vimos la necesidad, tanto en Estados Unidos como en Europa, de los productos orgánicos. Ahí comenzamos ya a tener mucho más contacto con esta historia de certificar lo que estábamos haciendo. Y ahí fue donde empezamos a ponerle el nombre a lo que estábamos haciendo, y el nombre este era orgánico. Entonces, desde el año 99 comenzamos el proceso de certificación, que por no haber tenido productos químicos, a los dos años, con acortamiento, ya logramos entrar en el full orgánico. De ahí en más, gracias a ProMendoza, que nos ayudaba a viajar, pagar ferias y todo esto, ya que por sí solo era un poco difícil poder viajar, cada vez que había que viajar había que hablar en dólares, y siempre fue difícil hablar en dólares. Ahora más que antes, ¿no es cierto?, pero siempre fue difícil. Entonces, comenzamos a tener la ayuda de ProMendoza y de otras entidades, y a poder viajar a las ferias, y ahí es donde comenzamos a tener contacto con los importadores, y a producir en forma orgánica con certificación. Bueno, qué linda historia, Alberto, y bueno, como decía justamente tu abuelo, ¿para qué, si se lograba producir, justamente continuar con esa convicción? Y bueno, justamente, qué bueno lo que compartís, que siempre producieron, bueno, ahora justamente han logrado la certificación, hace ya bastante tiempo, pero bueno, la importancia de no cambiar, si realmente funcionaba, por qué, si va a ser distinto, creo que sumamente importante. Así que, muchas gracias, y muy linda la historia. Y bueno, de ahí, hay muchos que quizás van a, están viendo, van a ver, que todavía no han logrado quizás dar el paso, o bueno, justamente ustedes saben, venían con la filosofía filosofía de la no utilización de agroquímicos y demás. Pero, si tenés, acá alguien nos está escuchando, ¿alguna recomendación para poder comenzar? Tengo dudas, la verdad es que estoy todavía en lo tradicional, o todavía no certifico. Si podés dar alguna recomendación de acuerdo a tu experiencia, ya que llevan bastante tiempo, son pioneros en esto. Bueno, para comenzar, lo primero que, lo cuento como anécdota, cuento lo que nos sucedió a nosotros, cuando decidimos comenzar a certificar orgánico, a un principio, yo siempre lo digo, bueno, había que llevar trazabilidad, algo que a veces no estábamos acostumbrados a llevarla. A un principio fue, wow, pucha, hay que, hay que trabajar un poco más, hay que ir a los libros, a los libros no, a un simple cuaderno para anotar lo que se estaba haciendo, ¿no? Acostumbrados a trabajar todos los días y no anotar lo que se hacía. Entonces, a un principio hubo un poquito de resistencia, pero ahí, a los cuatro meses, me empecé a dar cuenta que lo que estaba sucediendo es que nos estábamos ordenando internamente. Al año nos sirvió para darnos cuenta de los procesos que estábamos haciendo y poder hacer una retrospectiva, ahí, muy cortito tiempo, de los pasos que veníamos dando y a empezar a observarlo desde atrás, uno a hacerse a un lado de la mesa, ¿no es cierto?, y observarla desde afuera. Siempre dicen que desde afuera se ven cosas que desde adentro no nos se ven y es muy cierto. Bueno, esto nos sirvió para darnos cuenta y organizarnos internamente y de ahí en más comenzamos ya a dar pasos más seguros, ¿no? Y bien, si bien nosotros, hablo por experiencia propia, en el momento que entramos con el tema del orgánico íbamos totalmente convencidos de que era lo que había que hacer, he charlado con mucha gente que se ha arrimado para preguntarnos cómo hacer lo que es, por supuesto, la pregunta de rigor, ¿cuánto más voy a ganar, no? Y mi respuesta siempre fue, recuerda que como convencional solo vendes como convencional y como orgánico puedes vender como convencional y puedes vender también como orgánico. El orgánico tiene un plus y no solo que tiene un plus, cuando sales a vender algo convencional te vas a encontrar con miles de productores convencionales y cuando sales a vender como orgánico somos contados con los dedos de la mano los que producimos como orgánico. Entonces, ahí la ecuación cambia totalmente. Aún hoy en día, y estoy hablando de más de 30 años, la demanda de productos orgánicos en el mundo es mayor a la cantidad producida. Así que estamos en un punto que es muy beneficioso para el productor, ¿no? Contrario es para el que produce convencional que hay muchos produciendo convencional. Entonces, ahí es donde entra a jugar mucho esta historia de la cantidad, la calidad que están produciendo. En lo orgánico, por suerte hasta ahora, si bien hay que respetar cada día más el tema de la calidad, es lo que hoy en día nos sostiene, tenemos menos competencia a la hora de salir a ofrecer el producto, ¿no? Eso es, yo creo, lo más rescatable en cuanto a producir orgánico. Y a esto le podemos sumar, como suelo comentarle a algunos amigos, es que vienen utilizando productos químicos, agrotóxicos, le suelo decir yo, que utilizan eso en los suelos, es que día a día ese suelo está más infertil, más muerto. Cada día necesita más del apoyo de productos químicos es un círculo vicioso donde después, si no los tiene, se cae. Pero tarde o temprano se va a caer porque lo va a seguir utilizando el químico, cada día va a tener que utilizar más, cada día ese suelo va a estar más inerte, más muerto, hasta que llegue el momento donde sea irrecuperable ese suelo. Y algo que me enseñó el abuelo y también tuve la suerte de tener amistades, siempre he tenido amistades de más edad que la mía, siempre más viejos que yo. Y varios de ellos me enseñaron de que simplemente estamos de paso. A veces, cuando decimos tengo un título de propiedad, tengo algo que dice que tal o cual cosa es mía porque el escribano lo escribió ahí y es mío, es una gran mentira. Lo hemos tomado prestado de las generaciones venideras, ya que nuestro paso por acá es muy breve, por 100 o 150 años, es muy breve. Y entonces, entra la segunda pregunta en juego y que es, ¿qué le voy a dejar a esas generaciones venideras? Ya sea un hijo, ya sea alguien de afuera porque compró la propiedad, ¿qué le vamos a dejar a ellos? ¿Un suelo totalmente diezmado, inerte? ¿O le vamos a dejar un suelo que sea productivo, un suelo que ellos, del cual ellos puedan seguir viviendo? Ese un poco es también el motivo por el cual decidimos seguir trabajando sin ningún agroquímico. De hecho, que hace ya casi 20 años fuimos finca piloto por el INTA. Tenemos tres fincas, una en Ugarteche, otra en Junín y esta que está acá en Maipú. El total de las fincas, el día que decidimos hacerlo orgánico, lo hicimos el 100%, full. Muchos nos preguntaban, ¿por qué no comenzás como hacen muchos de a poquito, un pedacito o una finca y después vas incorporando las otras? Y nosotros dijimos, no, todo, 100%, la bodega y todas las fincas van a ser orgánicas. Y nos embarcamos en eso de entrada, todo junto. Bueno, tuvimos la suerte de conocer en ese momento a Hugo Riquelme, un gran amigo, un gran entomólogo, que nos enseñó muchísimo, aprendimos muchísimo de él y bueno, pudimos ser finca piloto a nivel oficial del INTA, donde se analizaban constantemente durante cuatro años fertilidad del suelo, todo lo que sucedía en el viñedo, pero no por oídio, insectos posibles que pudieran atacar, en ese momento no había ningún insecto que atacara a la vid. Y bueno, observábamos que la fertilidad del suelo año a año era mayor y prácticamente no se aplicaba nada en el suelo. De ahí en más, tuvimos varias charlas, puertas adentro, le llamo yo, ¿no es cierto?, con este ingeniero y con mucha gente que pensaba fuera de los libros, ya que muchos de los libros te enseñan a pensar y ahí está el problema, quizás, pudimos pensar, traigo a referencia a otro amigo que me dijo que no sabía que no se podía hacer y lo hizo, entonces, bueno, gracias a eso es que empezamos a pensar qué sucedía y me encanta ir de vacaciones a lugares donde hay bosque, donde hay mucha naturaleza, conozco a los del sur, bueno, íbamos al bosque y veíamos esos grandes bosques en suelo que no es tan fértil, suelo de montaña, ¿no?, con árboles gigantes que consume macro, microelementos, nitrógeno, fósforo, potasio, agua, de todo, de todo, de todo, y año tras año esa tierra, esos bosques son más fértiles. ¿Qué está sucediendo? Siempre la pregunta ¿Qué está sucediendo? Y bueno, empezamos a autorrespondernos, ¿no es cierto?, esa pregunta y bueno, esos bosques, esos árboles hacen fotosíntesis y ahí empezamos a meter el dedo donde teníamos que meterlo. Sol, el secreto, el gran secreto de todo esto, el sol, la fotosíntesis, los elementos, macro y microelementos que sustraían de la tierra cuando todo esto, hojita, ramita y árbol caía de nuevo al suelo, devolvía mucho más nutriente de lo que le había quitado. No olvidemos la microfauna que está en el suelo, hongos, bacterias, levaduras, enzimas que están en el suelo que son muy necesarias para que todo esto entre en el círculo de descomposición de esa materia orgánica y ponga en estado asimilable todo esto que va a incorporarse nuevamente al suelo. Ya que si utilizamos productos químicos, estos químicos van a desplazar a esa microfauna que está en el suelo, la van a destruir, la van a diezmar, entonces no voy a tener mi propia fábrica de abono natural en el suelo. Entonces, ahí fue donde empezamos a descubrir, como yo suelo decir, le descubrimos el agujero al mate y empezamos a remar en estas nuevas aguas, entre comillas, que de nueva no tenían nada, sino que era el ABC de la vida desde que la vida se inició sobre la tierra, ¿no? Ahí es donde está todo este inicio y el porqué de cada cosa de esto. En algún momento hace ya 23 años hicimos un gran compostaje de estiércol de cabra, de vaca, restos vegetales, concretamente hicimos 175 camionadas, fue bastante grande lo que hicimos, más todos los restos de poda y de la molienda de la bodega, logramos hacer una descomposición aeróbica, a la cual después le sembramos lombrices, pero no hicimos la siembra de lombrices en una punta para que terminara en la otra y agregar esto ya compostado y terminado, sino que la sembramos sobre todo el montón de estiércol, le vamos a llamar, y cuando estaba en su apogeo que había lombrices por todititos lados, lo aplicamos al viñedo. Gracias a eso, hoy me encanta la pesca, gracias a eso hacemos un pozo en cualquiera de las fincas, hacemos unas lombrices tremendas, tremendas en el suelo que nos sirven. Primero, para generar el abono más completo y más caro del mundo, humus de lombrices. Tengo la fábrica privada, le vamos a llamar, de humus de lombrices en nuestra propia finca, así que bueno, eso nos ayudó muchísimo y de ahí en más, por supuesto, los restos vegetales como el escobajo, el orujo, piel y semilla de las uvas, todo esto, se sigue agregando, todo lo que es el resto de poda se sigue agregando al viñedo y toda esta microfauna que está en el suelo la va consumiendo y la va poniendo en estado asimilable. hoy un sarmiento de vid, una ramita de vid, la estamos incorporando en julio y agosto y en noviembre no queda nada de esa ramita, se descompone totalmente los pedacitos que pueden quedar de 10, 20 centímetros, uno los toca y se rompen fácilmente porque ya están totalmente degradados por los hongos, bacterias y la microfauna que está en el suelo, contrario he visto en muchos viñedos convencionales restos de poda que se dejan adrede y otros restos de podas que quedan por casualidad y después de dos años aún todavía las ramitas están intactas, no entran prácticamente en descomposición, ahí hay una gran pregunta que hay que hacerse y es la pregunta que yo les dejo picando a los a muchos de los ingenieros de libros le llamo yo. Bueno, Alberto, bueno, la verdad que una clase magistral de justamente un montón de experiencias, la verdad que un placer, gracias por compartir todos esos aprendizajes y bueno, acá tenemos un par de preguntas que vamos a pimponear antes de seguir un poquito con el guión de las, que me parecen muy interesantes y creo que van en línea con lo que estás contando y bueno, acá Mariana del Pino pregunta, ¿qué diferencias hay entre la normativa del programa nacional orgánico? Entiendo que es eso cualquier cosa sino Mariana y la Unión Europea sobre el tema de sulfitos, qué autorice, qué no, qué porcentajes y podés compartir un poquito sobre este tema. Perfecto, la normativa NOP, que es americana, National Organic Program, dice que, por eso, la mayoría de los rótulos de los vinos que se exportan a Estados Unidos dice, vino hecho con uvas orgánicas, lo voy a tratar de decir en inglés, mi inglés es desastroso, dice, wines, organic, grape, o sea, vino hecho con uvas orgánicas, ¿sí? Después, una vez que las uvas orgánicas entraron en la bodega, está permitido la utilización de algunos productos químicos y el anidrio sulfuroso dentro del rango permitido en lo convencional se puede llegar a utilizar, ¿sí? NOP, significa vino hecho con uvas orgánicas, pero para Estados Unidos la normativa americana establece en los productos 100% orgánicos el sello USDA, USDA, que es un sello verde, que lo llevan los productos que son 100% orgánicos, en el caso del vino no deben contener anidrio sulfuroso, y ahí es donde nosotros tenemos una experiencia muy grande, ya que fuimos los primeros en Argentina en hacer vino sin sulfito, estamos hablando de hace 17 años atrás, y de poder tener el sello del USDA desde hace 17 años atrás a esta parte, hasta hace dos años atrás todavía ninguna bodega de Argentina había logrado tener el sello USDA para Estados Unidos, nosotros ya hace 17 años que lo tenemos, volvemos a aclarar entonces, NOP significa vino hecho con uvas orgánicas admite anidrio sulfuroso la cantidad que esté reglada por Argentina para los vinos convencionales no más de 180 ppm y para llevar el sello USDA no puede tener ningún producto químico, como siempre los americanos son muy prácticos, ahora veamos la normativa europea y la normativa argentina la normativa europea y la normativa argentina permiten una cantidad de anidrio sulfuroso que lamentablemente con el tiempo se fue aumentando había gente que se quedaba fuera del circo entonces había que aumentar la cantidad de anidrio sulfuroso para que estos grandes actores no se quedaran afuera antiguamente cuando nosotros comenzamos recordamos que era 70 ppm parte por millón de anidio sulfuroso total que no es lo mismo que anidio sulfuroso libre son dos anidios sulfurosos hay que aclararlo este bueno era 70 parte por millón el máximo permitido después se llevó 80 después 90 hoy lamentablemente estamos en 100 para ser orgánicos para Argentina y para Europa los americanos dice están equivocados muchachos qué orgullo qué orgullo Alberto de que que han sido la primera bodega que lo hayan logrado acá así que bueno felicitaciones así que bueno es muy importante conocer estas justamente diferencias gracias Mariana por la pregunta y bueno hablando de este proceso productivo acá Maximiliano Carros ha hecho importantes aportes justamente del tema de lo importante que es certificar orgánico para dar un valor competitivo a los productos y acá pregunta donde bueno acá donde vamos a se une quizás una próxima pregunta las diferencias puntuales en los sistemas productivos y bueno dice si tenés hormigas en el parral y bueno ahí seguramente que nos cuentes que compartas esta experiencia y también que puedas compartir las diferencias en la producción con respecto a los grandes mitos entre la producción tradicional y seguir prácticas orgánicas si tenemos hormigas por cantidad y las cuidamos si no las queremos sacar las hormigas estaban ahí antes que nosotros llegásemos una pequeña historia las vides no son originarias de América son originarias de Europa durante millones de años las hormigas se alimentaron de la pastura natural que había en el suelo no de vides si yo le quito a las hormigas toda la pastura natural todas esas malezas como le llamó aquel que quería vender herbicida si yo quito todo eso las hormigas van a tener obligadamente que ir a comerse las vides ¿sí? en el caso nuestro yo se los muestro a todos los que vienen sobre todo los que me preguntan de las hormigas los llevo al viñedo y les muestro hormigueros que ocupan aproximadamente cuatro o cinco metros por cuatro o cinco metros y tienen tres o cuatro salidas y ven las hormigas rojas grandes no las chiquititas acarreando materia vegetal constantemente y no acarrean vides las vides están a tres o cuatro metros y no las tocan si la pastura natural porque es algo que durante millones de años ellas estuvieron acostumbradas a comerla cuando hacemos roturación de suelo cuando incorporamos toda esta materia vegetal ¿sí? por acción mecánica en el suelo hay un periodo hay un tiempo hasta que vuelve a crecer la pastura natural que sí tocan un poco algunas vides las que están más cercanas pero si yo no toco el suelo no quito la pastura natural no las tocan muchos años hemos dejado alrededor de ella pastura natural sin tocarla y a las vides ni las molestan lo mismo sucede con los pájaros muchas quizás no tanto acá en Argentina sí lo vi mucho en Chile que los pájaros atacaban a las vides y bueno la simple respuesta que le di a un niño muy grande fue no le quiten la comida natural que ellos tenían por millones de años y van a ver que las vides ni las van a tocar a los pájaros no les interesan las vides a los pájaros les interesan las semillitas que estaban en la pastura natural que antes había aquí nosotros en los viñados nuestros hay pájaros pero cantidades enormes y variedades de pájaros lamentablemente hasta catas hay que son terribles terribles y no tocan las uvas porque están llenas de pastura natural muchísima y hay semilla natural y eso es lo que a ellas les gusta y ni hablar de que el suelo está lleno de lombrices así que los pájaros entre comer un grano de uva y comerse una lombriz y comer una semilla de la pastura natural les aseguro que prefieren la lombriz y la pastura natural antes que un racimo o un grano de vid entonces hay que ver el equilibrio ecológico en todo esto hay que mantener un equilibrio ecológico si no si lo rompemos y vamos a tener problemas y vamos a sufrir las consecuencias entonces no le tengan miedo sobre todo si van a hacer un viñedo en un suelo virgen que estaba en el campo que había hormigueros y todo esto déjenle lugares donde siga habiendo pastura natural bosques naturales antiguamente y en Europa se utilizaban los famosos setos que entre cuadro y cuadro se respetaba 5, 6, 8, 10 metros de bosque natural una lonja y ahí es donde vivía la naturaleza ahí es donde vivían los buenos los que nos iban a ayudar después a producir hay que repetir todo eso lamentablemente con el tiempo bueno tengo 10 hectáreas quiero hacer 10,1 hectáreas de plantación equivocado estás hace 9 y media y deja esa otra media con pastura natural y vas a ganar mucha más plata que si plantas las 10 hectáreas 100% con una sola producción te acercas al monocultivo y siempre que hay un monocultivo se rompe el equilibrio ecológico está bien hablamos de monocultivo en la vid sí por supuesto pero ayudemos a la biodiversidad ayudemos a que hayan otras cosas también entre medio y ayudemos con la pastura natural y ahí bueno vamos generando esto que estábamos diciendo de biodiversidad bueno Alberto la verdad que cuánta razón cuando te escucho claramente sí nos enojamos pero es la naturaleza a veces de la lógica cuando uno lo escucha es así y muchas gracias y ahora Alberto otro tema del que escuchamos muy frecuentemente y voy a seguro más de una vez que lo han consultado el tema el mito con respecto a los costos a los costos de producción de producción orgánica con la tradicional algo nosotros por teléfono conversamos pero creo que es muy importante que comentes realmente cuáles son las diferencias porque hay muchos que quizás por resistirse al cambio quizás se escudan en temas de costo pero bueno vos que ya venís trabajando en esto y debés conocer a muchos que todavía están en ese proceso de decisión que nos compartas a ver cuál es tu apreciación con respecto a los costos bien a ver quizás de entrada se puede llegar a percibir que haya un poquito más de costo en cuanto a lo que es producción porque va a haber un poquito más de mano de obra y puede que a un principio haya un poco menos de rendimiento ¿sí? pero toda vez que se baja el rendimiento se aumenta la calidad así que vamos a estar cambiando cantidad por calidad que eso no es nada malo ¿no? y en definitiva cuando entramos a comparar después de cuatro años todo esto que nos sirvió como les decía para para ordenarnos todo esto de la trazabilidad comenzamos a compararla con costeos y con todo con otros ahí se perdió la conexión lo de Alberto así que ahí ya seguramente va a volver así que bueno si quieren ir haciendo alguna de las consultas bueno muchas gracias Mariana y Maximiliano porque bueno fueron disparadoras de muchas de mucha información así que si alguien más quiere hacer alguna pregunta Alberto tienen abierto el chat así que ahí no sé si se escucha Alberto ahí se perdió la conexión no sé si querés volver a salir y entrar ahí ya ahí la estamos ahí ahí está Alberto ahí está lo habíamos perdido un ratito ¿ahí me escuchan? sí, bárbaro así que sí, ahora me pasó lo mismo ahora la escucho muy 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 bajito otra vez otra vez si querés volver a salir y volver a entrar entonces mientras sí las personas van dejando alguna pregunta y así que es un segundo esperamos vuelvo a salir y vuelvo a entrar dale dale Alberto no hay problema te esperamos acá en vivo no hay problema así que bueno como comentábamos si quieren hacer alguna pregunta Alberto aprovechar de toda esta sabiduría en la producción de vinos orgánicos justamente son pioneros en haber certificado como como mencionó siendo primeros en muchas de las normativas así que bueno bienvenido cualquier pregunta así que bueno para ir abordando ya queda dentro del temario nos queda una pregunta adicional pero bueno saben que pueden hacer alguna otra consulta aprovechando bueno muchas gracias mariana muy si es verdad así que ahí le vamos ahí está ahí está Alberto ahí nos escuchás bien ahora sí ahora sí de vuelta disculpen tuve que ir a esta casa a buscar el cargador porque me estaba quedando ya casi sin batería y bueno ahí por ahí hubo un un corte se bajó la la intensidad de entrada y empecé a escuchar menos no esto es estar como en casa estamos conversando así que no pasa nada es compartir bueno Oscar vamos te vamos a hacer una siguiente pregunta y bueno ya en el chat tenemos algunas otras consultas para ir preguntando les termino de comentar lo que les estaba comentando en cuanto a costos bien empezamos a observar este con esto de la trazabilidad no es cierto qué estaba sucediendo qué costo teníamos porque después nos pusimos un poquito más a ver empezamos a ir más profundo en esto de la trazabilidad no solamente anotábamos qué trabajos hacíamos sino también empezamos a anotar cuánto gastábamos para producir en horas hombre lo transformábamos en dinero en combustible en todo lo que estábamos gastando y nos empezamos a dar cuenta que comparado con otros productores convencionales si bien ellos usaban productos químicos el valor de estos productos químicos hacía que terminara siendo más caro ese fue el el contraste de de toda esta historia algunos amigos que tengo que siguen produciendo convencional dicen bueno está bien pero yo coseché no sé 30 quintales más 60 quintales más de uva sí perfecto ok cuánto te lo pagaron y bueno ahí cuando veíamos el precio al cual se lo habían pagado y yo sonriendo les decía bueno pero a vos te lo pagaron 10 pesos y a mí me lo pagaron 12 porque el orgánico vale un 20% más vos con tu mayor precio y vos con tu menor precio y mayor producción yo con mi menor producción menor esfuerzo le decía porque a la hora de cosechar tuve menos esfuerzo para cosechar este y no exploté tanto la planta por lo tanto tengo planta que me va a durar mucho más años que a vos que la explotaste toda en 2, 3, 4 años saquemos la cuenta a ver a quién le rindió más y ahí es donde nos dábamos cuenta que o salíamos empatados que significa que prácticamente habíamos ganado lo mismo o en alguno de los casos que habíamos tenido más rédito en el caso nuestro por vender lo orgánico por el plus de ser orgánico así que bueno ahí varios de ellos tenían que les veía la cara y me encanta verles la cara cuando se entran a remorder internamente y algunos de ellos he tenido la suerte que comenzaron a ser orgánicos bueno qué importante bueno ahí justamente contestaste nuestra siguiente pregunta sobre cómo te ayudó en la comercialización la certificación orgánica creo que ya la respondiste totalmente justamente es un diferencial y no hay que uno no hay que mirar la película sesgada sino hay que mirar todo justamente el esfuerzo el esfuerzo que se aplica sobre las plantas y demás así que bueno muchas gracias por haberlo compartido porque creo que te hago un comentario voy a apagar la cámara porque a pesar de que lo enchufé que está cargándose es más rápida el consumo que la carga y me está quedando un 3% antes que termine de cortar al todo voy a tratar de cortar la cámara para ver si así logra recuperar carga del teléfono bueno bueno si Alberto si la misma acá queda una pregunta nada más de Mariana alguna más y ya vamos a estar en tiempo de poder terminar así que bueno acá Mariana ha sido algo muy importante que ya lo vení escuchando así que muchas gracias Mariana por esta pregunta ¿a qué se llama el vino natural? si nos podés contar un poquito Alberto y bueno algo que venimos escuchando así que gracias Mariana por tu pregunta bien el tema del vino natural es un tema es todo un tema bien ya que el tema de los vinos naturales comenzó en Europa los franceses comenzaron con todo esto no sé por qué comenzaron ellos deben ser por los miles de litros que deben tener que se han tomado y los años de ventaja que nos han sacado consumiendo este producto entonces bueno empezó a aparecer allá por por los 60 los 70 cuando empezó el tema de los vinos orgánicos los productos orgánicos también paralelamente empezó a salir esto de los vinos naturales el tema de los vinos naturales para poder hacer ser un vino natural y esto dicho por los europeos primero hay que ser orgánico después hay que ser biodinámico trabajar con la biodinámica y recién después puedo hacer un vino natural hoy en día lamentablemente muchos vinos dicen ser naturales que son vinos que son turbios son vinos con muchos defectos siempre recuerdo al abuelo que decía que no todo el yuyo es orégano me solía decir y en este caso se aplica muy bien ya que a veces en Argentina se toman ciertas cosas ¿no es cierto? y se las quiere presentar como mejores siendo que no lo son los verdaderos vinos naturales es para sacarse sombrero superan al orgánico superan al biodinámico son algo muy bueno pero siempre y en cuando esté bajo la normativa europea bajo como dicen los europeos que se hace como están diciendo hoy en día los argentinos que se hace deja mucho que desear y vuelvo a repetir no todo el yuyo es orégano bueno buenísimo Alberto gracias la verdad que yo por lo menos no tenía precisión del concepto muchas gracias la verdad que súper interesante y bueno y para ir cerrando es muy interesante voy a compartir la reflexión justamente de Mario justamente de cambiar cantidad por calidad creo que nos vamos con ese importante aprendizaje gracias Alberto y sobre todo como también de nuevo traigo gracias Mario por colaborar y traer estas reflexiones sobre que más allá del empate de alguna manera económico si miramos el todo o sea a los sistemas en general realmente hay una ganancia en la sustentabilidad justamente del negocio claramente gana el orgánico porque gana el medio ambiente gana las próximas generaciones así que no hay duda de que bueno ese es el camino gracias Alberto por vos estar varios pasos más adelante y tomarte el tiempo sé que en estos momentos momentos de cosecha es muy importante gracias por por compartir estos aprendizajes el tiempo tuyo lo que has aprendido y así que muchas gracias de parte de la comunidad de de Mapo que estamos acá en el canal como la comunidad de Aero Justo y bueno un placer y esperemos seguir tomando temas sobre la producción de vinos y seguir compartiendo así que muchísimas gracias gracias a ustedes y bueno cuando quieran podemos seguir charlando no hay ningún problema este y ojalá se sigan repitiendo con muchos más productores orgánicos porque esto hay que transmitirlo ya que si uno no lo transmite lamentablemente la gente no se entera y no sabe de la necesidad de los productos orgánicos de la necesidad que hay en el mundo de todo esto en cuanto a los productores tienen que saber también que hay un mercado que está que no está satisfecho esto no tiene límites esto no tiene techo y recordemos que cada vez que un productor se hace orgánico es un productor menos en lo convencional o sea que el círculo del orgánico que puede ser muy chiquitito es el que crece y el que decrece es el otro círculo está bien el otro es gigante pero cada día hay un granito más de arena del lado del orgánico y uno menos del lado de lo convencional así es Alberto y bueno muchísimas gracias gracias por este espacio y bueno estamos seguramente vamos a escribir a todos los que nos están escuchando para ver qué les pareció y bueno y poder acompañarlos desde Agrojusto en potenciar justamente los espacios potenciar la producción sustentable para poder abrir unos canales de comercialización así que muchas gracias y Alberto un placer nuevamente y muchas gracias a todos los oyentes y bueno nos vemos en el próximo webinar muchas gracias bueno gracias a ustedes y estamos en contacto muchas gracias chau 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 chau